No es una misión por el poder, es una misión por transformar la realidad, no de nuestro país, de nuestro estado, sino de toda una de las ciudades que componen este país, este estado. Esa es la misión. Y tenemos que estar, hoy más que nunca, quienes representamos estos valores, quienes representamos esta visión, estar empujando para que así suceda. Bueno, esa fue la motivación principal por la que la mayoría de nosotros, perdón por hablar por todos, por los que están aquí presentes, pero esa fue la principal motivación que tuvimos en el momento en el que decidimos entrar en un movimiento que en ese entonces era ninguneado. Esa era cambiar las cosas con esa ambición, con esa hambre, con esa necesidad de construir con la sociedad. Y te voy a decir cuál fue el ejemplo que así lo demuestran en cuerpo completo. La votación y la participación que se tuvo en el 2018, una participación y sobre todo el resultado que obtuvo el licenciado López Obrador, que antes nunca se había visto un resultado inédito. Con esa ambición hay que trabajar, con la ambición de construir con conciencia.